Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues permítanme presentar a Carlos Rodríguez, uno de los mejores coreógrafos y bailarines que tenemos aquí en este país. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. Muy bien, aquí estamos preparándome. Ya estamos a puertas del estreno y con muchas ganas de volver a bailar en Madrid, en la Gran Vía. Exactamente, además que vienes de Noa Orleans. Sí, bueno, vengo de Orlando, he estado fuera también en Chicago, la verdad que no he parado y ahora con muchas ganas de volver a mi país y mostrar el espectáculo que acabamos de hacer homenajeando al maestro universal, Picasso. Al gran Picasso, amigos, que como todos ustedes saben, pues un genio, un genio que marcó una auténtica era. Mira, pues luego hablaremos precisamente con nuestro querido Carlos y sobre todo, pues nos hablará de ese gran espectáculo que ha creado y de esa labor que hace, amigos, porque muchas veces no nos damos cuenta que los emprendedores trabajan día y noche y para crear esos espectáculos tan increíbles, pues muchas veces uno tiene que sacrificar muchas cosas. Yo quiero continuar y quiero preguntarle una cosa a Don Raad. Don Raad, usted que es un sabio, yo siempre digo que usted es el sabio de Abadak, uno de los mayores expertos en la Biblia. Dice la siguiente noticia, que se ha secado el río Eufrates, dando cumplimiento a la profecía del libro de Jeremías. Dice, la sequía repentina del río Eufrates ha sido motivo de conversación para la escatología cristiana y la musulmana por su significado profético sobre el fin de los tiempos. Don Raad, empieza a haber indicios del fin de los tiempos. Bueno, hace mucho tiempo estamos viviendo en el fin del mundo, en realidad. De hecho, las profecías de Jesucristo en Mateo 24 hablan de que habrá muchas guerras, mucho hambre, muchos conflictos, odio dentro de la familia, dentro de una sociedad, de la civilización y de todo eso. El Isaías es un libro muy, muy interesante. Aparte, el libro de Isaías tiene muchísimas profecías. Entre ellas esta profecía, la profecía del tigre, el Eufrates. Esta profecía, yo la analicé hace unos cuatro años. Empezamos a analizar el tema porque en Irak, en la época de Saddam Hussein, Saddam Hussein hizo un tercer río. Como un canal. Como un canal. El río de Saddam le llamaba. Y sacó agua del Eufrates y del Tigres. Y también de las albuferas en el sur del país. De hecho, cuando se hablaban de las armas masivas, el que había en Irak, en la época de Saddam Hussein, yo dije en su momento que seguramente estas armas están guardadas en las albuferas en el sur del país. Y esto es todo, ahora está secando. Ya no hay agua. Isaías hablaba de eso. Porque los dos ríos... ¿Isaías o Jeremías? Digo, no, Isaías. El libro de Isaías. Jeremías luego añade otros asuntos más. Otro río. No, no, otros conflictos dentro de esta zona. Y hablaba también de las tres potencias en aquel tiempo. La potencia de Babilonia, de los exilios y de los greos. De hecho, todas estas profecías, algunas se han cumplido y otras están en el proceso de cumplir. Lo que pasa, Jeremías... En conclusión, ¿esto puede ser un indicio del fin del mundo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Uno de los indicios del fin del mundo. De hecho, la gente dice, bueno, pues hace muchísimos años están hablando del fin del mundo. Jeremías tiene una profecía muy interesante. En el libro de Jeremías, el capítulo 2, dice, para Dios, mil años es un día y un día son mil años. Por eso no vamos a contar el tiempo, cuánto es el fin del mundo. El fin del mundo viene como relámpago, como dice Jesucristo. No se sabe cómo. Señor Vera, 30 segundos porque tengo a mí. Nada, nada, muy interesante. Yo lo único que puedo decir, yo he sobrevolado el Euphrates y el Tigris en helicópteros en la Francia Aérea Española, cuando la guerra de Irak. Es una zona maravillosa. Preciosa. Preciosa. Son uno de los lugares más bonitos del mundo que cualquiera que tenga oportunidad que vaya a verlo. Ahora es terrible que se haya secado. Se le ha caído a usted el micro, don José Antonio. Bueno, vamos a cambiar ya de tema, si don Ra me lo permite. Y vamos a conectar con Mabel Petit. Buenas noches, don Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Doña Mabel. Un gran saludo para ti. Mi querido Jesús, yo no me he cambiado de sexo ni de género. Totalmente. Todavía sigo siendo mujer y me autopercibo mujer. Eso ha sido un error. Mil disculpas, Mabel. Es verdad. Mabel, ¿sigues en Argentina? Seguimos en Argentina. Estamos aquí para llevar conciencia de lo que representa el socialismo del siglo XXI, el autoritarismo de la nueva era y todo lo que está detrás de ese modelo autoritario que acabó con Venezuela, pero que está penetrando y acabando con muchos países, no solo de América Latina, sino también de Europa y en Estados Unidos. Tenemos la gran alegría de compartir con jóvenes de toda América Latina que se han citado en la capital argentina para discutir, discernir, que no sé si muchos recuerdan lo que es, y debatir, que eso está prohibido en muchos otros lugares, pero aquí se va a abrir el espacio para que el pensamiento crítico fluya y que se discutan los temas que son de actualidad, pero que también están convirtiendo a la nueva sociedad en un proceso que definitivamente no es el que está planteado a través de nuestra cultura judeocristiana. Meibor, vamos ya con los asuntos que nos llaman, y sobre todo esa noticia que habla que los archivos del FBI revelan un plan para matar a Isabel II durante su viaje a Estados Unidos en 1983. Cuéntanos, Meibor, exactamente qué es lo que pasó y ese intento de asesinato de Lyra. Mira, bien interesante lo que ha salido a raíz de la desclasificación de información, porque muchos habían planteado eso como una hipótesis, pero nunca ha habido hasta el momento ningún tipo de documentación que probara o evidenciara esas hipótesis. Y ahora es el mismo gobierno federal el que permite a través de la desclasificación de esa información poner de manifiesto que ciertamente hubo una componenda, que no era una teoría conspirativa cuando se discutió y que prácticamente se ejerció lo que en aquellos momentos caracterizaba al sistema de seguridad de los Estados Unidos y al servicio secreto para abortar cualquier plan que hubiese en presentación de personas que tenían ese alto nivel. Se ha venido discutiendo, Jesús, a raíz de ese informe que ha sido publicado, la diferencia que había entre aquellas agencias federales y lo que hay hoy en día, donde hay no una autocrítica por parte de la agencia, sino señalamientos en relación al incumplimiento de protocolos, señalamientos en función de la violación de la norma por parte de esas agencias que en el siglo XX sirvieron de muchos de modelo para este tipo de acciones que evitaron que se produjeran atentados de esta naturaleza a dignatarios que estuviesen presentes en los Estados Unidos. Cosa que hoy en día, pues, lo que se tiene en estos momentos son críticas y en la medida en que se ha venido conociendo, muchos lo llaman aquí, la putrefacción que hay en las agencias, en esa misma medida se compara con lo que hubo y lo que hay. Y el daño que hace la partidización a las agencias de inteligencia. Pues vamos a continuar con otra noticia que seguramente no va a llamar muchísimo la atención. Dice que el Black Lives Matters culpa a la supremacía blanca por la bancarrota cuando las donaciones de más de 100 millones de dólares han desaparecido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se ha llevado el dinero de esta organización? Que montó la que montó en su momento y que al parecer estaban elementos marxistas y elementos de soros detrás de ella. No solamente elementos soristas y elementos marxistas y, por supuesto, que también estaba allí incluido por la formación del socialismo del siglo XXI o la Revolución Bolivariana. Lo que ocurrió, en esencia, es que ese modelo fue un mecanismo utilizado por una élite para, si se quiere, manipular a la población negra llevando para ello algunas acciones de calle y el enriquecimiento por parte de la élite que era la cabeza de esa organización que es una ONG pero que actuó como una especie de organización de crimen organizado. Una parte del dinero que donaron a Black Lives Matter fue utilizado para comprar propiedades, propiedades carísimas en barrios muy lujosos de California. Se usó también para pagar pasajes de primera clase, hoteles, se usó para pagar teatros y la vida de los ricos que tanto criticaba la organización Black Lives Matter. Quedó al descubierto que era simple y llanamente una especie de maquinaria de manipulación de la mente de los afroamericanos norteamericanos que creyeron en lo que era la bandera social de esa organización y una serie de miembros de la élite corruptos que fueron tentados por el dinero que llegó fácil a las arcas bajo una propaganda de la muerte. Hay que recordar que esto logró su clímax tras la muerte de un delincuente que había utilizado la violencia para acusar a personas. Estamos hablando de George Floyd. Y lo que se produjo a posteriori que fue un intento por bandas criminales de Black Lives Matter para socavar las bases del sistema norteamericano. Yo estuve presente, Jesús, en la ciudad de Nueva York cuando las bandas armadas de Black Lives Matter mezcladas con jóvenes que creían en una situación de carácter social salieron a asaltar la quinta avenida de Nueva York donde están las mejores tiendas Gucci, está Louis Vuitton y todas estas grandes marcas y yo misma lo vi, a mí nadie me lo contó cómo los líderes de Black Lives Matter rompían las tiendas destruían la propiedad privada y salían vestidos de Gucci o de Armani o de Louis Vuitton. Y esto habla de la hipocresía de este modelo y del uso de una narrativa social donde se puede llevar a manipular a grandes masas y lo que es en serio una representación del abuso económico y del abuso político de una élite corrupta. Bueno, Ibor, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y sobre todo por hacernos esas crónicas que nos abren los ojos porque claro, al final tenemos siempre una información manipulada y tú nos la das de primera mano y así, como siempre decimos, la verdadera libertad consiste en estar bien informados y tú nos das un pedacito de libertad. Un fuerte abrazo, Ibor, cuídate mucho. Muchísimas gracias Jesús por darme la oportunidad de explicarle a la audiencia lo que ocurre y no lo que esta gran jaula mediática ha hecho como caja de reflexión a nivel mundial. Estoy muy contenta de formar parte de tus colaboradores y desde ahora pues les mandamos un saludo de aquí desde Argentina, una ciudad maravillosa, Buenos Aires. Pues Doña Maybol Petit, buenas noches. Y todavía no he cambiado ni de género y no creo que lo haga. Un abrazo. Un abrazo, cuídese mucho. Muy rápido, señor Vera, sobre esto de la ciudad maravillosa. Bueno, pues lo ha dicho, lo he explicado muy bien Maybol que siempre la verdad es que lo hace magníficamente. Al final, después de movimientos que en principio pues están muy bien desde el punto de vista de aquello que defienden, pues en este caso lo que se está defendiendo es la vida de la raza negra que en Estados Unidos pues ha sido muy perseguida. Pero claro, en torno a todo eso en ocasiones se esconden movimientos que tienen mucha cosa detrás y cuando efectivamente hay detrás pues organizaciones como por ejemplo la de Soros, y ella lo ha dicho bien, uno tiene que sospechar porque al final de buenas ideas se sacan conclusiones que no son las mejores. El demonio siempre va con buena voluntad. Efectivamente, efectivamente. Porque trata de engañarte con una cosa buena. Con una cosa buena pero al final se extraen conclusiones que no son las mejores. Pues vamos a continuar y vamos a continuar con este pedazo de libro que ha hecho mi amigo Ra'az Alain, La mujer bajo el yugo del Islam. Ahora Don Ra'az Alain, ahí lo tenemos, una portada diseñada por usted. Sí, la verdad que este libro es como todos mis libros, muy atrevido, directo, claro, franco y bueno... ¿Qué parte de Franco tiene? Con fundamento. Con fundamento. ¿Qué parte de Franco tiene en su libro? Bueno, tiene algo de Franco también. Bueno, pues cuéntenos, por ejemplo, la mujer en el Islam. Cuando Mahoma, digamos, empieza sus inicios de la religión islámica, ¿cómo concibe a la mujer? Pues mira, esta es la hipocresía del Islam. Por ejemplo, mi libro, en los primeros tres capítulos, pues explico la época preislámica, el comienzo del Islam, la vida de Mohammed, y luego hablo también las fuentes de la ley islámica. Porque este libro, yo no hablo de los musulmanes, de fulanito, de venguerito, no juzgo personas, sino hablo de la situación de la mujer según las fuentes de la ley islámica, según el Corán, la Sunna, el Tafsir y las escuelas jurídicas islámicas. En la época preislámica, los hombres se casaban con las cantidades de mujeres que querían y cuando se aburrían de ellas, pues le echaban a la calle sin ninguna compensación económica y se convertían a esclavas o prostitutas. Cuando vino Mohammed, puso el número máximo para el hombre, para casarse, a cuatro. Según el Corán, la sura cuatro, el versículo tres. Lo curioso, que Mohammed mismo no aplicó esta ley. Porque Mohammed oficialmente se casó con diez mujeres y tuvo dos concubinas y tuvo relaciones sexuales con cuarenta y tres mujeres. Un matrimonio temporal, también lo se explicó aquí, como una prostitución oculta. Y era una máquina el tío. Por eso, esa es la hipocresía del islam. Bueno, pues usted habla en un capítulo, en el capítulo ocho, habla de la pedofilia oficializada en el islam. ¿Por qué, dice, le digo un capítulo tan explícito, la pedofilia oficializada en el islam? Porque estamos viviendo en el siglo XXI y la pedofilia está permitida en los países árabes islámicos. Pero ¿por qué también tiene el porqué? Porque Mohammed en su época se casó con su tercera mujer, Aisha, cuando él tenía 50 años y ella tenía 6 años. Pero tuvieron relaciones sexuales 3 años más tarde. Es decir, hasta 9 años. La pedofilia está permitida en el islam. Claro, por eso los musulmanes siguen el ejemplo de Mohammed. Por lo tanto, las constituciones de la mayoría de los países árabes que aplican la ley islámica, como Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Irak hoy día, Egipto, permiten el casamiento de una niña de 9 años con su primo adulto o mayor de edad. Usted también habla en el capítulo nueve de la esclavitud o abudilla. ¿Qué es eso? Todavía, todavía, la gente no sabe, Europa del siglo XXI no sabe que en los países árabes islámicos todavía existe la esclavitud. La esclavitud se permite. De hecho, cuando vinieron ISIS en Irak, llevaron muchísimas mujeres cristianas y yesidís como esclavas. Todavía, todavía, yo el que conozco y que conocemos todos ahí los cristianos de Irak, que hay casi 70 mujeres cristianas, no sabemos dónde están, están viviendo como esclavas y fueron vendidas en el mercado de esclavos. Pero es que el Corán mismo permite, porque en el Corán, la sura 4, el versículo 3, cuando dice Cásate con uno, dos, tres, hasta cuatro mujeres y tus esclavas. Por lo tanto, la esclavitud se permitía. Mohamed mismo tenía esclavas. Tenía diez mujeres oficiales y dos concubinas, esclavas. También tenía un esclavo, se llamaba Zayd. Por lo tanto, la esclavitud se permite en el Islam. Hay dos cosas que también comenta su libro. Habla de la violación en el Islam y de la ablación. Explícanos usted. La ablación femenina es una práctica rebudante. Es una práctica horrible. Lo más difícil para una niña. Y es esa práctica... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen la ablación? La ablación femenina siempre pensando en el hombre. Porque esa es una práctica preislámica. Pensando siempre en el hombre porque dicen... Claro, cuando hacen la ablación femenina es quitar el clúteris de la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer no tenga placeres sexuales. Y así asegura que la mujer no busca sexo fuera del matrimonio. Y también para asegurar de que los hijos son hijos del marido. No de otra persona. Siempre pensando en el hombre. Por eso el Islam es una ideología machista. Bueno, está claro. Y luego habla usted también de la violación. La violación, claro, la desgracia más grande para una mujer en todo el mundo es la violación. Pues, según la Asura 24-13, en el Corán, si una mujer violada y va a denunciar, tiene que traer cuatro testigos directos para probar de qué es la violación. Pero es que tenemos muchos casos. En mi libro explico un montón de ejemplos. En Pakistán, en Irak, en mi país, que pasó a una chica cristiana de nuestra familia que le violó un sinvergüenza del barrio. Y cuando fue a denunciarle, el juez le dijo al sinvergüenza este, el violador, le dijo, ¿está dispuesto a casar con ella? Dijo que sí. Y se casó con ella. Le obligó el juez a la mujer a casarse con ella. Duró un mes con él, se tiró del alto del edificio y se mató la chica. Se suicidó directamente. ¿Por qué en el Islam está permitido pegar a la mujer? Sencillamente. Abre el Corán, en la Asura 4, el versículo 34, y dice textualmente, La mujer, el que no obedece al hombre, pegarla. Pegarla, textualmente. Y hay muchísimos vídeos, entramos en el internet, vemos que hay centenares de imames salen en el vídeo explicando cómo pegar a la mujer sin dejar huella. De hecho, aquí en España, en el año 2004, salió un libro del imán de la Fongerola de España. Fongerola de Málaga. Málaga, sí. Escribió un libro, cómo pegar a la mujer sin huella. Y vino aquí a Madrid a presentarlo. Y había un montón de mujeres. Mujeres femen, defensores de los derechos de la mujer. Había muchas feministas. Muchas feministas. Ahí está. Y nadie dijo nada. Y yo tuve que levantarme y a pelear con él sobre... ¿Por qué usted cree que las feministas tienen una actitud muchas veces fuera de lugar con la situación que hay en España, que es una situación de una democracia liberal, donde hay los mismos derechos para la mujer y la mujer, sin embargo, se callan ante una agresión constante que sufre la mujer en el Islam? Mira, principalmente es el desconocimiento total del Islam, los planes del Islam, los fundamentos del Islam y los objetivos del Islam. Aquí hay un desconocimiento total del Islam. Segundo, por miedo del Islam y de los musulmanes. Y tercero y fundamentalmente es el odio. El odio a la Iglesia y a los cristianos. Y finalmente, en término, la izquierda. La izquierda y el Islam tienen el mismo objetivo. Es acabar con la Iglesia y de los cristianos. Hoy día, por ejemplo, criticar, decir la verdad con fundamento sobre el Islam, los incultos nos califican, a mí me califican de islamófobo, ultraderecha, ultracatólico, facha, etc. Pero los mismos estos califican a la gente, el que insultan a la Iglesia, insultan a Jesucristo y su madre, la Virgen María, como libertad de expresión, democracia, progres, y no pasa nada. Usted habla de los gendarmes de la Saría o la policía moral religiosa islámica. ¿Cuál es la función de la policía moral religiosa islámica? Esta está, desde siempre nosotros hemos vivido en Irak con esta policía. Yo recuerdo en los años 70, por ejemplo, había una policía moral islámica. ¿A usted la detuvieron? A mí me pararon 4 o 5 veces porque tenía el pelo largo, no dejaban el pelo largo como hombres. O sea, que usted era un yeyé. Y la mujer, claro, los años 70, todos llevaban el pantalón de campana y el pelo largo. ¿Llevaban bigote o no? No, 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 yo nunca llevé bigote. Pero la policía moral llevaban con ellos tijeras y pintura. Si veían a una persona con el pelo largo, pues lo cortaban el pelo en la calle. Pero yo, ¿qué hacía? Cuando me paraban, como no tenía bigote y era un poco blanco ahí y el pelo largo, hablaba con ellos en inglés o en arameo. Entonces se creía que era extranjero. Como había muchos extranjeros que trabajaban en petróleo y todo eso, pues me dejaban. Pero las mujeres pintaban las piernas. Si llevaban una falda un poco por encima. ¿Y en algún momento había torturas o malos tratos de esa policía moral? Sí, sí, sí. Pero lo curioso es que la policía moral está aquí, en Europa. Estamos en el siglo XXI. En Barcelona tenemos la policía moral en Girona. Ahí están vigilando la comunidad musulmana, las mujeres musulmanas. En Bélgica, en los barrios de Bélgica, en Francia, en Marsella, el 70% de la población de Francia son argelinos. Y hay policías ahí, controlan las mujeres musulmanas. Por eso este libro es muy interesante para que la gente sepa la realidad de la mujer en el Islam. El objetivo de este libro es decir la verdad. Para contar la situación verdadera de la mujer bajo el yugo del Islam, sin miedo, sin rodeo ni cortesía. Una última pregunta por mi parte, no sé si el señor Vera tendrá alguna. ¿Cómo tratan a los homosexuales en el Islam? Pues mira, cuento aquí una experiencia que yo tuve cuando estuve en la secundaria. Tenía 14 años, pues sacaron un homosexual del baño, un profesor de historia, llamó al imam y llamó al director del colegio y le tiró el suelo en el medio de la plaza del colegio, echaron encima del gasolina y le quemaron vivo. Lo viví yo chillando, gritando, porque era compañero de la clase mía. ¿Por qué? Porque en el Islam mismo se permite eso. Hay tres textos en el Corán, hablan de la gente de Lot. Pues hay que tratar a toda la gente, el que practica lo que practicaba la gente de Lot, hay que quemarlos o tirarlos del alto. La sodomía, ¿no? Sí, 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 la sodomía. Y por eso, Yusuf El-Kardao, por ejemplo, uno de los grandes dirigentes y gran influyente musulmán de toda la historia, murió el año pasado, el año 2002, y era el dirigente de la Liga Islámica Mundial. Este escribió una fatua y dijo, los homosexuales y las lesbianas hay que matarlas, sí o sí. O quemarlas vivos o tirarlos del alto del edificio. Por eso cuando vinieron ISIS, ISIS tiraban a los homosexuales del alto del edificio, en Nínive. Y eso salió en las imágenes de televisión. Señor Vera, es increíble que, por ejemplo, partidos de la izquierda respalden, digamos, estas prácticas que callen, que se tapen los ojos y luego exageren o saquen de contexto problemas que realmente no existen. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, no dicen absolutamente nada. Empiezan diciendo, bueno, como los problemas en España tenemos muchos problemas, no nos vamos a meter con lo que ocurre a nivel internacional. Pero es una vergüenza, porque eso tenía, no es, una cosa no quita la otra. Usted puede decir en España lo que considero oportuno, pero las barbaridades que se cometen en los países árabes con relación a la mujer, pues es algo que tendría que estar siempre presente. Sin embargo, no solamente eso, sino que como usted bien sabe, y sabe también la audiencia, pues partidos de la izquierda española han sido beneficiados por regímenes islámicos con muchísimo dinero. Yo le quería preguntar, ¿la lapidación sigue existiendo como tal o ya está, digamos… Sí, 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 en la vía saudita se practica eso, o sea, una mujer… ¿Usted ha presenciado algún caso? No, en Irak no, en Irak, en la época de Saddam Hussein no se practicaba eso, pero bueno, en la época de Saddam Hussein una mujer adúltera, y se sabe de ella, es que le matan directamente, su familia, su padre, su marido, su hermano, es que no hay otra cosa. Pero en la revista, ahorita, sí le traen en la plaza, le pedrean, y aparte no solamente eso, también le cortan el cuello. Y hay muchos ejemplos en el YouTube. Pero lo que pasa, yo lo que quiero decir también, una cosa muy interesante, todo el mundo se cae ante la injusticia en los países de mayoría árabe musulmana. Pues amigos, aquí tenemos el libro de Raad Salán, La mujer bajo yugo del Islam. Si quieren saber más, ya pueden comprarlo, porque está siendo un auténtico éxito de ventas. Muchísimas gracias, don Raad, por replicarnos todo esto. Un placer siempre, gracias a usted. Y vamos a continuar, vamos a continuar con Carlos Rodríguez, nuestro querido bailarín y coreógrafo. ¿Qué opinas de esto que ha estado el día? Pues es una aberración, no sé, la verdad que no tengo palabras para pensar en lo que esta gente puede sufrir y lo que una religión puede llegar a provocar en la sociedad y en un país, en una cultura. Don Carlos, usted va a presentar en el Teatro EDP, Gran Vía, de 7 al 11 de junio, su espectáculo Eterno, un ballet flamenco en homenaje al gran Picasso por el 50 aniversario de su muerte. ¿En qué va a consistir este espectáculo? ¿Cuánto bailarines va a tener? ¿Cuánto tiempo le ha costado montar esta coreografía? Bueno, este espectáculo es un espectáculo en dos partes, que habla de la, en la primera parte es la vida de Picasso, es una suite flamenca con músicos en vivo, llevamos guitarras, flamencas, violines, percusiones, cantadores y bueno, son 14 bailarines sobre el escenario y entre ellos hay estrellas del flamenco más consagradas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, está la Lupi, tenemos también a Miguel Ángel Bernal, Jotero, que trabajaba con Saura en sus películas, con Carlos Saura, recientemente fallecido, y bueno, está Joaquín de Luz, director de la Compañía Nacional de Danza, que también es una inclusión, una colaboración que hace con nosotros, dando un poco ese punto de versatilidad al proyecto, porque es un proyecto que mezcla estilos, mezcla el flamenco con la danza española, con la jota, con el ballet clásico, con la danza contemporánea. Y bueno, pues en principio lo que hemos intentado es que la primera parte tuviera un pulso más flamenco y fuera como una suite en la que hablamos de la noche, cuando Picasso llegó a París, de los amigos, de todo lo que fue la involucración con artistas, que le llevó un poco a convertirse en lo que luego se convirtió. Y luego una segunda parte con música de Lucas Vidal, del premiado Lucas Vidal, que es un gran compositor de música sinfónica, de grandes bandas sonoras, que ha colaborado conmigo y ha hecho la banda sonora. Y es como una especie de introspección del artista y del creador, cuando se enfrenta al lienzo en blanco, cuando se enfrenta al vacío antes de empezar una obra, y sitúa al espectador en esa mente del pintor, en el ojo de Picasso, y viendo un poco a través de su visión la vida y la forma de crear. Entonces es un espectáculo que creo que la gente debería venir a disfrutar al Teatro de Té Gran Vía, es la semana que viene ya, del 7 al 11 de junio, porque creo que es una vuelta de tuerca a lo que es el flamenco y a lo que es la danza española. Lo llevamos un poco a la vanguardia, a la modernidad, lo quiero acercar a nuevas generaciones, para que se siga perpetuando el estilo y que podamos un poco seguir disfrutando de las nuevas generaciones de artistas que vienen y de los que estamos todavía ya consagradamente trabajando en el ambiente de la danza. Usted, por ejemplo, cuando concibe un espectáculo de estas características, pues lógicamente Picasso, digamos, es un artista, es un genio, pero ¿cómo es posible, por medio de la danza, del baile, pues llegar a ese público y poder transmitir lo que Picasso transmitía en esos cuadros? Porque lógicamente tiene que haber mucho duende, mucho ingenio por su parte para poder llevar a eso a la audiencia. Bueno, en principio, yo estuve como tres años investigando sobre la vida de Picasso y sobre su obra para llegar a construir el espectáculo y bueno, tomé la decisión de que quería ver a través de sus iconos cómo él había hecho que la cultura y las raíces de nuestro país fueran exportables y se convirtieran en vanguardia en el mundo y se convirtieran en mitos universales. Entonces, a través de esos iconos yo empecé a construir la obra que pueden ustedes disfrutar porque es un poco el caballo, la mujer, el toro, el pincel como arma y como escudo que él lo usaba, el puñal, todas esas cosas están metidas dentro de una amalgama de coreografías que crean ese mundo pictórico que nos lleva a los cuadros y que nos lleva un poco a pensar que es el primer español pintor que consiguió atravesar fronteras rompiendo las reglas porque no era un clásico, era alguien que se convertía en vanguardia y en contemporaneidad y eso para un español era algo... Hemos venido antes a Velázquez, a Boya... Sí, pero era como la pintura clásica y él fue el primero que empezó a desbancarse, a romper esa pintura alternativa de la que hablo y un poco el concepto de crear y romper, que es lo que pasa en el show, que intentó un poco crear esa ruptura de las normas y de la tradición para irnos a algo como mucho más actual, más urbano, más cercano a nuevas generaciones y lo que pasa en la calle, lo que vivimos hoy en día. Por ejemplo, cuando usted inicia un proyecto de estas características, ¿cuáles son los principales problemas que puede tener un empresario como usted? Bueno, la financiación, por supuesto, lo primero porque... ¿Las administraciones apoyan este tipo de proyectos? En este caso sí, en este caso sí han apoyado el proyecto y el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, he tenido subvenciones. Lo único que bueno, es un proyecto ambicioso, es un proyecto grande, como pueden observar en las imágenes y es un proyecto que tiene una factura que yo he tenido que apoyar desde lo que ha sido un poco el casco del que yo disponía, de lo que trabajo en otras cosas, porque yo soy director de otro tipo de proyectos, trabajo en televisión también, trabajo en Got Talent, por ejemplo, es un programa que hacemos y que yo artísticamente tengo el placer de poder realizar una gran labor ahí como artista y como creador. Entonces, todo eso que genero por otro lado, lo invertí en este proyecto porque creo que lo merecía, lo merecía la ocasión, el 50 aniversario. ¿Cuántos dolores de cabeza, no? Uno, sobre todo, pagar nóminas a final de mes, porque en total, ¿cuánta gente forma parte de la compañía? Pues somos 25 personas en gira, entonces somos muchas personas, entre técnicos, sastra, el de las proyecciones de las luzes, los bailarines, los músicos, todo esto genera como un gasto que tiene un caché del show que bueno, que en este caso... Que no solo usted tiene que ser un genio a la hora de poder llevar a Picasso al baile, sino que también tiene que ser un genio de la finanza para darle cobertura financiera a todo ese proyecto. Muy a mi pesar, la verdad, porque me encantaría bailar y disfrutar de lo que hago, porque es lo que realmente tiene que hacer un artista, ¿no? Estar en el estudio creando y bailando y depurándolo todo para que... Pero en este caso, pues me he liado la manta a la cabeza y he dicho, quiero hacerlo, me apetece mostrar lo que es el flamenco que como yo lo veo desde el punto de vista que yo lo veo, la danza española, y bueno, pues estoy con muchísimas ganas de que el público descubra una nueva forma de crear espectáculos en la Gran Vía Madrileña, en el Teatro EDP. Así que es un placer para mí poder seguir en lo que me gusta, que es bailar y crear. Pues señor Don Carlos Rodríguez... Muchas gracias. Tiene ahí la cámara 5. Le vamos a dejar su minuto de oro para que la gente vaya a verle a la Gran Vía y vaya a ver ese espectáculo fuera de lo común que usted ha creado para todos los madrileños y todos los españoles. Y para el mundo. Pues nada, decir que no falten a la cita que les proponemos en la Gran Vía Madrileña, Teatro EDP, del 7 al 11 de junio, en una semanita, que van a disfrutar de un espectáculo con músicos en vivo, flamenco, danza española, grandes estrellas de la danza, grandes estrellas del futuro de la danza también. Y bueno, un vestuario maravilloso, artistas, creadores, músicos, compositores como Lucas Vidal, Manuel Urbina, guitarrista habitual de La Niña Pastori. Y bueno, pues un elencazo de creadores en la luz, en el vestuario y en la escenografía. Así que allí os esperamos. Pues don Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Mundo del Rojo. Muchas gracias a ti, Jesús. Y amigo, no se pueden perder ese pedazo de espectáculo. Además, es Made in Spain, creado por una auténtica joya de artista que es Carlos Rodríguez. Ese espectáculo es homenaje a Eugenio Picasso. Don Raad, a usted que le gusta bailar el flamenco, no puede faltar. A mí me gusta mucho el flamenco y no voy a faltar, lo voy a ver. Seguramente. Y señor Vera, usted que es un clásico, los tablados flamencos. Toda la vida, sí. Que siempre ha presumido cuando ha viajado por el mundo del arte español. Tenemos aquí una joya que tenemos que mostrar al mundo. Sobre todo, además me parece muy interesante toda esta parte de evolucionar. El flamenco que es lindo por sí mismo porque es un arte penetrante, impresionante. Pero también es verdad que es bueno que se evolucione desde determinado punto de vista. Y en ese sentido me parece que esta tarea que hace Carlos es engomeable y yo voy a ir seguro. Pues amigos, ustedes tampoco pueden faltar. Don Raad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer, gracias a usted. Señor Vera, muchísimas gracias. Buenas noches. Y a todos los amigos, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Distrito Televisión. Recordarles que sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana. Y atención amigos, le adelantamos que el Mundo al Rojo pasa de ser un programa todos los sábados para ser un programa de lunes a viernes a las 10 en directo contamos con todos los guerreros de la resistencia. No puede faltar ninguno porque es la hora de la batalla, de la batalla contra el marxismo cultural. De lunes a viernes a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión. Os esperamos. ¡Suscríbete al canal!